Saludos a todos y bienvenidos al mejor plan dividendos de Investi, como siempre les habla Joy Ortiz, te traigo los dividendos para la semana del 29 de julio al 2 de agosto, recuerda que tenemos estampas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo para que puedan navegar el video con más facilidad y como de costumbre vamos a comenzar con número 1 los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo, número 2 las empresas que aumentaron sus dividendos que se marcan en verde y 3 cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones, si pausas el video te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagadero, cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores, recuerda que esto no es consejo financiero, este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento, si buscas o necesitas consejos financieros consulta a un asesor certificado, puedes encontrar los enlaces de todos nuestros patrocinadores en la descripción abajo, sigue al tanto de las últimas novedades en dividendos, haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todas bajo el arroba investi1985, nos comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza, además no olvides darle me gusta y compartirnos, lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Directo a lo que vinimos, 17 empresas recortaron o suspendieron sus dividendos, pero esto cubre las últimas dos semanas ya que no estuvimos disponibles la semana pasada, algunas de estas fueron Banco Santander Brasil, Kronos, Blackstone, SL Green Realty, Canadian National Railway, Amphenol, Equinor y Sunoco, entre varias otras. La lista está aún más grande para los aumentos de dividendos, con un total de 27 empresas, entre ellas Telefónica Brasil, Sintas, Wells Fargo, Bank of America, Republic Services, South State Corp, Energy Transfer, Kenview, Lloyds Banking Group, Stanley Black & Decker, Unilever, Kelanova y Voya Financial, entre otros. Comenzamos hoy lunes con las fechas ex-dividendos de tan solo Bank of Montreal, Celanese y Delta Airlines y nos andan pagando Bank Capital Specialty Finance, Canadian Imperial, Canadian Pacific Railway, Sopas Campbell y Two Harbors Investments, entre otros. Mañana martes seguimos con Agri Realty, AGNC, Citizens Financial Group, Enterprise Products Partners, HB Fuller, Hennessy, Kinder Morgan, Morgan Stanley, National Retail Properties, Stack Industrial, Targa Resources y Texas Instruments, entre otros. Nos estarán pagando Armor Residential Rate, B&G Foods y Emcore Group Inc. El miércoles tendremos a Ally Financial, con Agra Brands, Casey's General Stores, Matheson, Realty Income y Valero Energy Corp, entre otros. Nos estarán pagando 38 empresas como Arcosa, Bank United, Brady Corp, Chimera Investments, Edison International, AOG Resources, Gladstone Comercio, Cap Inc., JP Morgan Chase, Marvel Technology, Northern Oil & Gas, Oxford Square Capital, Reddy Capital, Striker, Toronto Dominion Bank, Tecnoglass, UDR, Watsco y Xerox Holdings, entre otros. El jueves seguimos la rumba con Cadre Holdings, CMS Energy Endlink, JB Hunt Transport Services, Levi Strauss, Masco, Northwest Bank Shares y Whitestone Rate, entre otros, mientras esperamos pagos de Acuity Brands, Bristol Myers, CVS, Darden Industries, Darden Restaurants, General Mills, Globe Life, AT&T y Verizon, entre otros. Finalmente, el viernes terminamos la semana con Citigroup, Core Laboratories, Eaton Corp, Ida Corp, Lazard, Moellis, Pacific Premier, Bancorp y Synchrony Financial, entre otros. Y nos pagarán Bank of New York Mellon, Deo Technologies, Owens Corning, Patterson Companies, Pentair y Vodafone Group, entre otros. No tenemos pagos este fin de semana, así que ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Como decimos en Investi, invierte en ti. Yo te veo el jueves con nuestro próximo video. Hasta entonces, linda semana.